Va a ser para consuelo de miles, de miles, de miles de hermanos nuevos de gozo y paz. ¿Cómo ven? Va a ser una delicia, un banquete para todos. Inclusive los que ya tenemos más tiempo estudiando Torah. Barucatana, donai, yahu, y seba, oh, bendito eres el ojín, rey del universo. Áblanos por me, tu bendito baracodes. Emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos hoy solamente tu preciosa voz. Toda gavalla a su nuestro Mesías. Omen, ve omen, y aplaudimos porque es fiesta y estamos gozosos. Aleluya, bendito es el abacados. Nada de depresión, nada de depresión, nada de depresión. Bueno, ahora que están ya viendo este video directamente, bueno, ahorita en vivo o bien ya grabado, suscríbanse al canal. Yo no monetizo los videos. No, no monetizamos nada. Pueden darle liga a la campanita, suscríbanse, denle liga a la campanita para que les lleguen las notificaciones porque voy a estar dando temas muy importantes. Primeramente el Eterno. Compartan el video. Si les gusta, denle me gusta porque así YouTube lo recomienda como un video importante porque lo es, es la palabra del Eterno, palabra eterna, ¿sí? Y así entonces es bendecida a muchísima gente. Bueno, vamos a ir hacia Mateo, Matiyahu, en hebreo, Mateo, capítulo 20, ¿sí? Y hay una parábola que, bueno, me gustan todas las parábolas de Yahshua, pero lógico que hay parábolas que sirven para fortalecer todavía aún más nuestra fe. Es la parábola de los obreros de la viña, ¿sí? La parábola de los obreros de la viña. Cada uno de nosotros como congregante de gozo y paz, hombre, mujer, de la edad que tengas, eres un obrero. Cada quien trabaja de una manera, ¿sí? Los ministerios son diferentes, los talentos, los dones de Ruajacodes que ha repartido, el bendito Espíritu de Yahweh, ¿sí? Para que se entienda por amor a los novecitos. Entonces, pero todos somos obreros a cualquier edad. Desde el más viejecito, viejecita, con todo cariño y respeto, hasta nuestros niñitos más pequeñitos. Ellos dan testimonio. Aleluya. La parábola de los obreros de la viña. Yo lo voy a leer, vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Mateo 20, ¿sí? Del 1 al 16. Vamos a ver. Homén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros con un denario al día, los envió a su viña. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, el padre de familia convino con ellos en un denario al día. Ahí está, puedes subrayarlo. Ahí sí fue especificado un salario que iban a recibir. ¿De acuerdo? Bueno. El verso 3. Saliendo cerca de la hora tercera, para todos los nuevecitos, póngale ahí nueve de la mañana de nuestro horario, para que se entienda, nueve de la mañana. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza, en la plaza, ¿sí? Desocupados, estaban descansando, o tal vez en ese momento no tenían trabajo, no sé. Y les digo, y también vosotros a mi viña. Y os daré lo que sea justo. ¿Te das cuenta? Aquí no especifica un salario. Dice que le dará lo que es justo. Vamos a subrayar eso, porque es mucho, muy importante. Entonces, hora tercera, nueve de la mañana. ¿De acuerdo? Primero, ¿sí? En el primer, en el verso 2, un denario. Ahí sí está especificado que iba a ser un denario al día. ¿Sí? A los desocupados, les digo también a vosotros, ir a mi viña, os daré lo que sea justo. Ahí no dice un denario, dos denarios, tres, no dice lo que sea justo. Porque Yahweh es justicia y Él es el Padre Eterno. Bueno, y ellos fueron, o sea, fueron a trabajar a la viña. Bien, el verso 5 salió otra vez, cerca de las horas, sexta, ponle doce del día, doce am, doce del día de nuestro horario. Y novena, y novena, tres de la tarde de nuestro horario, ¿sí? E hizo lo mismo, que hizo lo mismo, los invitó a la viña y les dijo, os daré lo que sea justo. Aunque ya no lo dice ahí, pero hizo lo mismo, ¿sí? Bueno, y saliendo cerca de la hora undécima, la hora undécima, amados, es las 5 de la tarde. 5 de la tarde, para que lo anoten. Bien, halló a otros que estaban desocupados, o sea, también están desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Probablemente por el tono que utiliza nuestro gran Adón, nuestro gran señor Yashua Mashiach, aquí se estaban, no estaban, no es que no tuvieran trabajo, sino que estaban desperdiciando el tiempo, desperdiciando el tiempo, que es muy diferente. Por eso les dice aquí, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Sí, es muy diferente, si no les hubiera dicho, ustedes no tienen trabajo, pobres de ustedes, vénganse conmigo, les voy a dar trabajo, ¿no? No dice eso. Bueno, verso 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Bueno, si realmente no tenían trabajo, pero bueno, la idea es que estaban ahí. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibirás lo que sea justo. Por favor, es muy importante recibirás lo que sea justo, ¿sí? Lo que sea justo. No dice un denario, no dice dos, tres, no dice cinco, etc. Ocho, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Eso está muy claro. Desde los que llegaron al último hasta los primeros. Y al venir a los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Es decir, los que llegaron a las cinco de la tarde, recibieron lo que el padre de familia había convenido con los primeros. Bueno, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Han de haber dicho, vamos a recibir más, ¿por qué? Porque ellos recibieron un denario y nosotros aquí estuvimos todo el día. Bueno, recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, murmuraban. Vamos a sorrear, murmuraban, porque los hijos de Israel en el desierto, con Moisés, los hijos de Israel murmuraron y por eso el Eterno los castigó. A veces hasta con mortandad. El verso 12 diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, de cinco de la tarde a seis de la tarde, que es la hora de la noche, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día, o sea, el trabajo y el calor del día. 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. 15. Y ahí vamos a entrar despuesito a algo muy, muy profundo en la Torah. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Qué tremendo, el único bueno es el Eterno Yashua. Así que, así los primeros, perdón, serán postreros. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Bendito es el abacado. Su palabra es fuego consumidor. Vamos a ver entonces qué significa cada una de las cosas. Los que gusten ir anotando para que después me ayuden a administrar, lo pueden hacer. Porque no hay cómo desglosar un tema, es decir, con puntos y coma y lo viendo. Cuando, bueno, padre de la viña o padre de familia, perdón, se refiere a Yahweh. ¿Quién es Yahshua, el Mesías? Dueño de un terreno, de una viña, eso lo vamos a ver ahorita en Isaías. Bueno, entonces, este padre sale por la mañana y contrata obreros para su viña. Bueno, para ese día, para ese día, no los contrato por una semana, un mes, un año, no, para ese día. Por un pago convenido en un denario, ¿sí? Sí, ¿de acuerdo? Entonces, solamente por ese día, no para otra cosa. O sea, no para más días, perdón. Ahora, el denario era el pago normal de un día de trabajo, es decir, eso recibían los trabajadores. Bueno, dice aquí el relato, y vamos a ir por partes, más cerca de la hora tercera, a la hora tercera, nueve de la mañana, lo anotaste. El dueño de la viña, quien es Yahweh Sebaot, ¿sí? Animó a otros que estaban en la plaza, ya lo vimos, para que también fuesen a trabajar a su viña. Ahora, mucha atención. No por una paga definida, como ya lo vimos, sino por lo que fuera justo. Me gustaría que anotaran esta frase en sus apuntes. No los contrató por una paga definida, sino por lo que fuera justo. Voy a volver a repetir por tercera vez esta frase, es importantísima. No por una paga definida, sino por lo que fuera justo. Es decir, no les dije que les guardara un denario, sino por lo que fuera justo. Ahora, mucha atención. El dueño de la viña empleó a más obreros. Ahora vamos entendiendo, ¿sí? Obreros, trabajadores para Yasua, ¿sí? La mies es mucha, y los obreros, exacto, pocos, exacto. Entonces, el dueño de la viña empleó a más obreros cerca de la hora sexta. Tú anotaste las doce del día. Y novena, tú anotaste tres de la tarde. Perfecto. Y a otros más los contrató a la hora undécima, cinco de la tarde. ¿Sí? Bueno, de nuestro horario. Ahora, mucha atención. Cuando solo quedaba una hora de trabajo, voy a volver a repetir esto. Cuando solamente quedaba una hora de trabajo, cuando llegó la hora última, pues, para trabajar, los contrató. Eso es importantísimo. ¿No será que tú estás en ese lugar? Acabas de llegar y dices, descubrí. Hoy estoy viendo muchos comentarios en los videos. El Rue de Palacios y bendiciones. Y les agradezco mucho sus bendiciones. Para mí, para mi familia, para los ancianos, para el Rue de Luis. Acabo de descubrir este canal. Estoy contentísimo. Quiero guardar la Torah. Quiero guardar el Shabbat. Quiero hacerte vilá. O sea, el bautismo en ahora. El hombre son de Yasua. Me decía, ¿no será que a ti te contrató ya a esta hora? Porque, mira, el tiempo prácticamente ya termina. ¿Sí? Entonces, por eso les dije que va a ser de gran consolación. Sobre todo para los nuevecitos. Aleluya. Bienvenidos, amados hermanos, hermanas. Entonces, cuando llegó la hora de la noche, las seis de la tarde, llegó la hora de que el dueño pagara a los obreros. Jesús comenzó haciéndolos, haciéndolos, perdón, a aquellos que habían trabajado la menor cantidad de tiempo. Entonces, él les pagó a los que habían trabajado muy poquito tiempo. Una hora. ¿Sí? Y recibieron cada uno de ellos un denario. Tremendo. O sea, el pago de un día de trabajo. ¿Sí? Bueno. La idea está que recibieron un denario y entonces cuando los que habían trabajado más horas, o sea, todo el día, ellos vinieron a hacer cuentas con el amo. ¿Sí? Se imaginaron que habían de recibir, yo creo que 20 denarios, 100 denarios, no sé, alguna cosa así. Pero recibieron un denario. Entonces, ellos habían trabajado todo el día. Aquí en México ahorita hay una onda de calor tremenda. En el norte de la República se han llegado a los 50 grados. Tenemos hermanos allá y estoy orando por todos. Nosotros aquí en Tehuacán, Puebla, México, hemos llegado a estar hasta 35 grados en la sensación térmica. Para nosotros es mucho calor. Bueno. Entonces, ellos habían trabajado todo el día con el calor, con la carga del trabajo, dice aquí en la Biblia. Y el calor del día, o sea, la carga del trabajo, de estar trabajando. Bueno, sin embargo, ellos habían convenido trabajar por una cantidad, una cantidad, perdón, estipulada, una cantidad definida. No por lo que fuera justo, como en los otros. ¿Sí? Y eso fue lo que recibieron. Entonces, el dueño de la viña dijo, bueno, pues voy a pagar un denario. Te voy a pagar un denario. Y eso fue lo que recibieron. Bueno, el dueño de la viña argumentó que él tenía derecho de hacer lo que quisiera con su dinero. Y es que cada uno de nosotros, siendo kadoshim, siendo santos, apartados de todo pecado, tenemos derecho de hacer lo que queramos con nuestros bienes. ¿Sí? Ayudar a un hermano que tenga necesidad, a una hermana que tenga necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso no tiene por qué despertar celos dentro de la congregación, dentro de la Keilah, ni local, ni mundial de gozo y paz. Entonces, él, el dueño de la viña, les llamó la atención. El hecho de que no tuvieran eso, envidia. Es decir, porque ellos tenían envidia de su generosidad. Y cuando alguien tiene envidia de la generosidad de alguien, X o Z sea, ¿sí?, hay maldiciones muy fuertes que después no se rompen. Entonces, no tengas, si, vamos a suponer, si yo como Roe, voy a hablar claro, yo bendigo a un hermano y nadie tiene por qué tener envidia ni reclamarme nada. Estoy hablando claro, así, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si yo quiero consultar fuera de Shabbat a un hermano y regalarle la consulta, esa es decisión mía. Y nadie tiene por qué sentirse ofendido. Cuando se siente envidia de la generosidad de alguien, empiezan los problemas entre hermanos, o que se dicen hermanos. Y también, vuelvo a decir, se acarrean muchas maldiciones las personas, porque realmente no son santos, están teniendo envidia, y eso es un pecado horroroso que lleva al infierno. Entonces, ellos estaban teniendo envidia, los que recibieron un denario, hacia quienes trabajaban, habían trabajado solamente una hora, de las cinco de la tarde a las seis de la tarde. Ahora, por lo tanto, mucha atención, ahorita, véanme tantito, no anoten nada. La enseñanza es que las, no anoten nada, yo se las voy a dictarte en breve. La enseñanza es que las recompensas están bajo el dominio del Todopoderoso Yahweh, quien es Yasha. Ahora sí anotenlo. La enseñanza de esta parábola es que las recompensas, las bendiciones de todo tipo, están bajo el dominio del Todopoderoso. Anoten lo que les va a servir. Pero analicemos esto, ¿sí? Porque si tú has sido envidioso, no me estoy refiriendo a todos, pero hay alguien que haya actuado así, de una manera envidiosa. Pero, ¿por qué el rey bendice a este yamino, todos han sido bendecidos de una u otra manera o no? Sí, claro que sí, bendito es el abacato, si no lo digo con captancia, sino para, eso me puso el eterno, para bendecir al rebaño. La enseñanza principal de esta parábola es que las recompensas, recompensas, perdón, están bajo el dominio del Todopoderoso. Ahora, voy a agregar algo, pero véanme tantito, no lo anoten. Esto que acabo yo de decir, la frase que tú acabas de anotar, es igual que es el dueño de la viña, en la parábola, él es el que atiende todas las cuentas, todas las cuentas, escuchaste bien, y todas las cuentas serán rendidas a él. Entonces, si tú actúes con envidia, como en el día que nos llame el Eterno a su presencia, ¿cómo podremos encontrarnos con él, que es pura santidad, y decir, que él nos diga, tú tuviste envidia de esto, porque yo soy bueno? Eso no nos lo pudiera decir, mejor nos portamos bien como lo que decimos que somos, que somos kadoshin, que somos santos, que somos verdaderamente santos. Entonces, vean qué bonita manera de empezar, puso en mi corazón el Eterno a venir, las glores para él, para empezar este cuarto mes, ¿sí? Hebreo, y miren que va a iniciar el cuarto sello, cuidado con eso. Entonces, a ver, voy a redondear la idea, la enseñanza es que las recompensas están bajo el dominio del Todopoderoso, no es del que quiere ni del que corre, sino de que el Ojin Yahweh tiene compasión, ¿sí? Y entonces es que el dueño de la viña, en la parábola, él es el que, todas las cuentas van a ser rendidas a él, todas las cuentas van a ser rendidas a él, todo lo que hagamos, recuerden lo que dice el Salmo 50, verso 21, Bueno, estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto eras yo como tú, pero te reprenderé y lo pondré delante de tus ojos. Entonces, cuando ya su haca masía, eso va a ser el juicio del gran trono blanco para los impíos, no estés en esa lista, sino en la lista de los santos, en el libro de la vida, porque si no, entonces el eterno pondría envidia, tú tuviste envidia de esto y de eso, eso te creó rencor, odio, resentimiento, etcétera, malos pensamientos, se dan cuenta, eso ya está mucho ministrado en este canal, hoy ministrado desde muchos años. Entonces, a ver, para los nuevecitos, habemos almas que tenemos, yo tengo 20 años más o menos, sí, ministrando la bendita Torah de Yahweh, pero a lo mejor tú acabas de entrar en la pandemia, muchos dicen, nací en la pandemia, Rohe, sí, 2020 para acá, 20, 21, 22, 23, ya prácticamente tres años, bueno, pero muchos acaban de nacer en este año gregoriano, 2023, hace seis meses, pero muchos acaban de nacer para Yahshua HaMashiach, hace tres meses, pero muchos acaban de nacer hace una semana, y esos obreros si vienen con todo, y bueno, son santos por la inmensa compasión de Yahshua HaMashiach a todos, somos salvos por la gracia de Yahshua, por su sangre bendita, la Ramada del Madero, y tú trabajas fuertemente, etcétera, etcétera, tendrás una recompensa como los que hemos trabajado por 20 años, intensamente día y noche. Es decir, este es un consuelo tremendo. Por eso, la lógica de nuestro Elohim Yahweh no es la lógica humana. El humano en sí, en general, el que no es santo, es envidioso, es tacaño, es codicioso, es chismoso, el que no es santo, ¿sí? Esa es la mentalidad humana, ¿sí? La mentalidad de los Kadoshin, de los que amamos a Yahweh con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, no es esa, ¿no? Es servir al Eterno sin ningún interés, ¿sí? Por eso se te ha dado el ejemplo. No monetizo los videos, no monetizo los libros, no monetizo los audios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aleluya, bendito es el Abacados. Bueno, entonces piensen, pensemos todos que rendiremos cuentas ante todo poderoso. Ahora, mucha atención, escuchen primero, y yo después se los dicto si gustan. Muchos creen que los que ahora tienen posiciones prominentes van a seguir igual, posiciones prominentes, inclusive que van a subir de grado. Pero muchas veces no va a ser, o sea, muchas veces no va a ser así. ¿Sí? Entonces, algún día ellos van a darse cuenta que han sido degradados, porque el que se exalta es humillado y el que se humilla es exaltado. No sea que estés en esa lista, ¿sí? Muchos que se encuentran ahorita abajo, ¿sí? Y se encontrarán en los mejores lugares. Por ejemplo, ahorita ya estamos acondicionando un lugar, ¿sí? Para que podamos transmitir desde ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, la idea es que estamos trabajando, bueno. ¿Quién recibirá mayor recompensa? ¿El que ministra la palabra o el que ayuda a barrer y a limpiar? Igual, 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 igual. Es decir, el Eterno aquí en esta palabra nos está dando que Él es el, 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 el... No estemos nosotros pensando, ¡Ay, es que voy a recibir una recompensa muy grande, etcétera, etcétera! Porque estamos pecando. Nada más con eso ya estamos pecando, ¿sí? Entonces, de hecho, se necesitan dones del Ruajacodes, del Espíritu Santo, como muchos nuevecitos lo conocieron, el Ruajacodes, el soplo del altísimo, para saber ayudar en una queila, para poder administrar una queila. Bien, vamos a ver, 1 Corintios, vamos para allá tantito, ¿sí? Vamos para 1 Corintios en el capítulo 12, para que ustedes lo vean. 1 Corintios 12, vamos para allá rapidito, con gozo, con ánimo. En el verso 27. En el verso 7, en adelante, está hablando de los dones del Ruajacodes, ¿sí? Y en el verso 27 dice, ya lo tienen, 1 Corintios 12, verso 27, vosotros, pues, oídos el cuerpo de Yahshua Mashiach, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso el ojín en la queila, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, ahí están los que barren, los que limpien, los que son de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Una cosa es los dones que el Eterno nos haya regalado, y los talentos, y los empleamos para bien. ¡Aleluya! Ahora, el Eterno sí promete esto. Voy en siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. En lo fiel, en lo poco has sido fiel, y sobre muchas naciones yo te voy a poner. Lo parafraseé. Sobre muchas naciones te pondré. Eso es otra cosa. Pero no estar pensando en qué recompensa nos va a tocar. ¿De acuerdo? Muchos, por eso el Eterno termina la parábola, ¿sí? En Mateo, a ver aquí, en Mateo 20, verso 16, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados más pocos escogidos. Entonces, muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros. ¡Tremendo! Ahora, vamos al tracito, Mateo 19, Mateo 19, en el verso 28, a ver, Mateo 19, 28, ¿sí? Ya lo tienen, Mateo 19, verso 28 al 30. Y ya eso les digo, de cierto, de cierto, os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, de su cabot, vosotros que me habéis seguir también, os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, e hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteros y posteros primeros. Y vuelvo a repetir lo mismo, el eterno aquí. Y en otra parte de la Biblia, en otros evangelios, para que se entienda, en otro evangelio dice, van a recibir esto, aquellos que han dejado esto, esto y esto, van a recibir cien veces más con persecuciones. O sea, todos los creyentes en Yahshua pasamos persecución, pasamos a veces tragos amargos, porque este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas, Yahshua Mashiach le reprenda, pero su tiempo ya se le va a acabar. Aleluya, bendito y se le va a acabar. Entonces, Yahshua Mashiach había dicho que en el ajuste final de cuentas, el análisis de él como Señor, como Adón, será el único que cuente. A ver, vamos a poner atención a esto. Mucha atención, hermanos, porque este cuarto, mes hebreo, en este cuarto mes hebreo, ya se ocupa, ocupa parte de, ¿sí?, la segunda mitad de este año 2023 gregoriano, y lo he venido administrando, viene el cuarto sello, desatado por nuestro granadón, Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, ya él ha dicho, ¿sí?, que en el ajuste final de cuentas, el análisis de él, como Señor, como Elohim, será lo único que cuente, no la opinión de los querubín, de los ángeles, de otros seres humanos, de tu roe, o del anciano, no, no, no. El ajuste final de cuentas, solamente el análisis de lo que él diga, dictamine, eso será, y eso es. Entonces, tenemos que estar preparados, para todo lo que viene, pero en santidad, en humildad, bendito es el abacalos. Ahora, todos somos tratados, entonces, de igual forma, si llegaste al reino, porque fíjense cómo empieza la parábola, porque el reino, en el capítulo 20 de Mateo, verso 1, porque el reino de los cielos, es semejante, porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, así empezaron las parábolas, pero anteriores, que estudiamos, bueno, entonces, todos seremos, todos somos tratados, de igual forma, o seremos tratados, de igual forma, si llegaste al reino, de Yahweh, de Yahshua, hace 20 años, como si fuera, ayer, o como si fue, si tú llegaste ayer, ayer, sí, etmol en hebreo, ayer, a descubrir la Torah, el eterno, por su inmensa compasión, te abrió los ojos, todos somos tratados, de igual forma, y el eterno de dones y talentos, eso es otra cosa, y eso también lo va a tomar en cuenta el eterno, pero, todos somos tratados, por favor, amados rohín, amados ancianos, hermanos, todos, líderes del ministerio, encargados de obra, todos, absolutamente, tenemos que tener en cuenta eso, el pueblo tiene que ser respetuoso con las autoridades, eso lo dice Raúl, Raúl Pablo, honra el rostro del anciano, sí, eso dice la Torah, entonces, los hermanos, en general, la Keila, se tienen que someter a Yahweh, en primer lugar, que es Yahshua Mashiach, y a su rohín, sí, pero los rohín, no tenemos por qué sentirnos la gran cosa, o sentirnos más que los demás, no, 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 pero tenemos un puesto, claro, y un liderazgo, eso no lo puede quitar nadie, dado por Yahshua Mashiach mismo, sin embargo, todos somos tratados de igual forma, si llegaste al reino, lo repito, hace 20 años, como si fuera, hubiera sido ayer, o como si fuera ayer, que tú entraste a los pactos, aleluya, eso es para ponerse contentos, amados de aquí nuevecitos, y todos, que ya tenemos más tiempo, ahora, la parábola tiene su origen, en la actitud que manifiestan los discípulos, ante el servicio, y las recompensas, si, porque, ellos le estaban preguntando, que tendremos, si, que tendremos, te hemos seguido, miren, en Mateo 19, en el verso 27, ves, Mateo 19, verso 27, entonces, respondiendo, que fas, Pedro le dijo, eh, aquí nosotros lo hemos, lo hemos dejado todo, y te, y te hemos seguido, que pues tendremos, entonces, todavía no estaban maduros, nos toquen criticando a Pedro, no, está escrito para que aprendamos, todavía no habían comprendido, que tendremos, como diciendo, que, que nos vas a dar, si, porque, la gente muchas veces, en una queila, quiere servir, porque ella está esperando, que se le dé algo, no, no debe de ser así, no debe de ser así, ni siquiera un vaso de agua, tenemos que buscar, aleluya, aleluya, si hay bendición del eterno, claro que hay bendición del eterno, y si el roe, o un anciano, o otros hermanos, ayudan, que bueno, bendicen a otros, eso es muy bonito, eso es muy bueno, es lo que quiere el eterno, pero no trabajar en la obra, por estar esperando algo, eso es horrible, eso es lo peor, que puede uno hacer, entonces la parábola, esta parábola de Yahshua Mashiach, tiene su origen, en la actitud, que manifestaban los discípulos, ante el servicio, y las recompensas, sirvo, pero porque me va a recompensar, Yahshua Mashiach, sirvo, porque voy a obtener algo, sirvo, por esto, no, eso no sirve, eso no sirve, eso es basura, si, entonces, ahora, verme tantito, no anoten, y ahorita les voy a dictar, una frase muy importante, no anoten, veanme tantito, Yahshua Mashiach rechaza, el deseo de servir, por obtener recompensa, Yahshua Mashiach rechaza, el deseo de servir, por obtener recompensa, ahora anótenlo todos, y entonces, vamos a seguir sirviendo, al eterno, a través de los hermanos, sin esperar nada, si un hermano, te da un vaso de agua, te da las gracias, te da, una bendición, tal vez económica, para que te ayudes, con algo, etcétera, aleluya, y si no, aleluya, de todas maneras, siempre tendrás bendición, de una, o de otra forma, el eterno no deja a sus hijos, y a sus hijas desamparados, ni desamparadas, anótelo, Yahshua Mashiach rechaza, el deseo de servir, por obtener recompensa, no, así no, 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 por eso, por eso, el eterno, por su inmensa compasión, ha permitido, que esta, que ila, este canal, vaya en aumento, y la gloria, es para el eterno, porque no se monetizan los videos, no se monetiza nada, hermanos, repito, Yahshua Mashiach rechaza, el deseo de servir, por obtener recompensa, porque se debe de hacer por amor, entonces, el rechaza, si es por recompensa, porque el tiene que hagamos las cosas, por amor a el, por amor a la Keilah, y quien es la Keilah, o que es la Keilah, el cuerpo de Mashiach, Yahshua, aleluya, bueno, el dueño de la viña, comenzó a pagar a los postreros, ya lo vimos, eso hizo que surgiera, enojo, entre los primeros, no sea que eso pase, cuando nos llame el eterno, o sea, porque, otra cosa es perder la salvación, y perderse en el infierno, pero vamos a suponer, que, viene el eterno, en el Natsal, sí, y entonces, que él vea que hay enojo, por la recompensa que va a dar a algunos, y a otros no tanto, etc., ¿cómo sería eso? ¿cómo sería eso? ¿eso puede ser? o sea, me refiero a que serían salvos, lo dudo, yo lo dudo, pero por eso dije, es un decir, entonces, el dueño de la viña, comenzó a pagar a los postreros, y eso hizo que se enojaran, o surgiera enojo, entre los primeros, y despertó la expectativa, de quienes llegaron, a las seis de la mañana, a trabajar, por así decirlo, entonces, estaban esperando, a ver, a ver qué nos va a dar, si a ellos les dio un denario, seguramente a nosotros, nos va a dar una tonelada de oro, no, no hacer eso, no hacer eso, porque entonces, es codicia, y la codicia, es un pecado, que está en Éxodo 20, como uno de los pecados, principales, entonces, su queja de ellos, consistía, en que habían, aportado, que los que habían aportado menos, habían recibido, igual, y que ellos que trabajaron mucho, recibieron igual, esa era su queja, entonces, los que servimos, confiamos, en su gracia, hay un video, que le titulo, ya está, se ve, se muy, tiene mal sonido, y está muy oscuro, porque ya tiene muchos años, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, véanlo, el eterno es así, bendito es su nombre, gracia sobre gracia, entonces, Yahweh, ese, él, él es generoso, en sus dádivas, en sus regalos, mire, el regalo más grande, es la salvación, o no costó la sangre de Yahshua, y hasta la última gota, por eso salió sangre Yahshua, porque ya no había más sangre, en su cuerpo bendito, entonces, las dádivas, los regalos de Yahweh, quien es Yahshua, Mashiach, son generosas, muy generosas, no nos merecemos eso, hermanos, hay que entenderlo, porque mucha gente piensa, que no lo merece, ni el piso, que, donde va caminando, él es soberano, y él sabe lo que hace, y es bueno, y su bondad, no se mide con criterios humanos, anoten esto, su bondad, la bondad del eterno Yahshua, no se mide, con criterios humanos, no se mide con criterios, él es el ojín, él es el todopoderoso, repito la frase, para que la anoten, su bondad, de Yahshua, no se mide, con criterios humanos, no se mide, con criterios humanos, quitémonos esa idea, cuando ya renunció a todo pecado, toda avaricia, toda codicia, todo, 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 quiero no ser un K2, de veras total, si, entonces, piensa uno, padre, no merezco nada, no soy merecedor de nada, yo no soy más que mis hermanos, pero deberás sentirlo, porque mucha gente lo hace por hipócrita, no lo hagamos así, hermanos, ahora, vamos a la carta de los romanos, vamos a ver unas citas, muy importantes, vamos a la carta de los romanos, en el capítulo 4, romanos, capítulo 4, buscan romanos 4, si, y entonces, un ejemplo, de cómo, ser un verdadero mesiánico, un ejemplo de cómo seguir realmente allá, o allá, Abraham, Abraham, entonces, en romanos 4, y estos versos han sido muy mal entendidos, pero bueno, vamos a leer, romanos, sí, 4, 1, que pues diremos que ayudó a Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con el ojín, entonces, todo lo que tuvo fue por gracia, nada, logró Abraham, el padre en la fe, por sus obras, pero las obras fueron contadas por justicia, bueno, verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con el ojín, 3, porque, que dice la escritura, creyó a Abraham a el ojín, y le fue contado por justicia, aleluya, porque creyó, nosotros creemos, entonces obedecemos, porque los demonios creen y tiemblan, por eso en Hebreos 5, 9, un verso que me gusta mucho siempre enseñar, porque Yahshua es autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen, una persona no obediente no se salva, la gracia es una gracia obediente, bueno, 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, y entonces esto en las denominaciones, se va a utilizar para decir, no hacemos nada, ya somos salvos por gracia, somos salvos, siempre salvos, no, no es así, no, la cosa es, la enseñanza de Romanos 4, 1 al 5, y de toda la parábola, pues, que vimos, es creer y obedecer, eso es en monar, en monar, que quiere decir fe, eso es en hebreo, creer, confiar y obedecer, ahora vamos al Levítico, 19, 13, y es que el Eterno ciertamente, el Eterno no tiene ninguna obligación de pagarnos nada, nada, él es el Rey, él es el Soberano, pero aún así, él prometió galardones y coronas, y vean un video que le titulé, coronas y galardones, y él lo va a hacer, por algo dice que nadie robe tu corona, aleluya, en Apocalipsis, bueno, pero vamos a Levítico 19, pero no estar pensando, en una obsesión de codicia, Levítico 19, dice así, dice así, no aprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa, hasta la mañana, entonces, a ver, aquí, quiero ir hacia aquel Eterno, todos los que hayan trabajado bien en la obra, que hayan dado frutos, que tengan almas que llevar a los pies de Yahshua, esas almas van a tener una gran recompensa, una gran bendición, pero no pensemos en ello, el Eterno la dará, y si no la da, omen, y si la da, omen, no, yo no estoy esperando, y se los digo con sinceridad, una paga, el mayor regalo es la salvación, estar con él por la eternidad, bendito es Yahshua Mashiach, porque todos en nuestro trabajo secular, pues lógico, trabajamos para comer, para llevar el pan a la mesa, ¿no?, de la casa, a la familia, el sustento, la parnazá en hebreo, pues es lógico, bueno, pero en estas cosas espirituales, es muy delicado, o sea, no ni pensarlo, ahora vamos a Deuteronomio, hermanos, bendito es el Abacadós, Deuteronomio 24, yo creo que solamente con esta parábola, vamos a tener para el día de hoy, para analizarla bien, y ver cómo estamos, Deuteronomio 24, verso 15, bendito es el Abacadós, en su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Yahweh, y sea en ti pecado, entonces, la enseñanza es que, si el Eterno está diciendo eso, en su Torah, él no viola su Torah, y sin duda, se va a recibir recompensa, claro que sí, pero no pensar en ello, bastante, tenemos, vaya, inmenso, es que es un, es un regalo inmenso, infinito, la salvación, la no salvación, es estar separado de Yahshua, por la eternidad, eso es lo que es el infierno, es lo más feo, estar separados, de Yahshua, por la eternidad, pero para los que hemos sido fieles a él, como la novia, porque la Keila es la novia, lo estamos esperando, no estamos fornicando, ni adulterando, estamos esperándolo a él, uff, vamos a gozarnos con él, y él viene pronto, entonces, con todos estos conceptos, pensemos, me gustaría que después de que estés subiendo el video en YouTube, lo repasaran unas dos o tres veces más, y esto que te llegue, aquí en México decimos que te cale, pero lo que te llegue al fondo del corazón, y quitarse realmente, como estamos celebrando, Rosjodes, cuarto mes, inicio del cuarto mes, pero ocupa parte, de la segunda mitad, repito, perdón que sea tan repetitivo, de la segunda mitad del año gregoriano, porque va a terminar hasta el 19 de julio, o sea, tres semanas de julio, y a partir de entonces ya, empezará a desatar el cuarto sello, el eterno Yasua, ¿cómo estás en ego? Analízate, tal vez tú no te puedas analizar, pero que te analice tu esposo, tu esposa, tus hijos, un hermano, qué mejor que el Rohe, un anciano, etcétera, etcétera, ¿sí? entonces, yo en breve ya voy a poder tener el lugar apropiado, para poderlos empezar a ministrar una vez más, atenderlos personalmente, ahorita no ha sido posible, pero ya el eterno ya, bendito, el provee, el provee, bendito, el provee, bendito, yashu ha anunciado, entonces, atenderlos personalmente, pero la idea es, quitémonos el ego, pero de veras, quitémonos el ego, ahora vamos otra vez, antes de terminar, ya voy terminando, para la redundancia, en Mateo 20 otra vez, vamos para llamaros aquí, aquí en el original hebreo, porque Mateo es el único que está escrito en hebreo, o sea, ¿sí? se mantuvo en hebreo, entonces, en Mateo 20, verso 15, ¿ya lo tienen? ¿sí? bueno, va una lección más, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿cómo dice el original? se los voy a leer, véanme tantito, y vamos terminando, en el original, no anoten, véanme primero, dice, ¿no me está permitido en la Torah, hacer lo que yo quiero con lo mío? por eso leímos, que hay que pagar al jornalero, etcétera, etcétera, y él es el rey, él es soberano, las recompensas, y todo, las cuentas y todo ese, ahora anótenlo, no me está permitido en la Torah, fíjense, porque él es la Torah viviente, no va a violar su propia Torah, no me está permitido en la Torah, hacer lo que yo quiero con lo mío, tremenda declaración de Yahshu, para temblar, ¿verdad? no me está permitido en la Torah, hacer lo que yo quiero con lo mío, tremendo, ¿verdad? entonces, por eso, vamos a seguir con las parábolas, sí, aleluya, bendito es el abacados, el viernes les voy a compartir, el próximo, recuerden que este miércoles no hay culto, pero el viernes les voy a compartir recta final, 104, cuarto mes, cuarto sello, muy atentos, la parasha correspondiente, a las 6 de la mañana, la parasha, para los niños, aleluya, a las 12 del día, y qué bueno, hay buenos comentarios, qué bueno que les gustó, hermanitos, hermanitas, y a los papás, de los hermanitos, de las hermanitas, de gozo y paz, y luego, a las 4 de la tarde, vamos a seguir con las parábolas, para aprender más, ¿cuánto hemos aprendido? por eso dice el Eterno, si es tu ojo malvado, aquí sería tacaño, ¿verdad? porque yo soy bueno, o sea, si tú piensas así, porque lo que ves, despierta tu codicia, pues mejor, quítate el ojo, es un decir, no quiere decir que se lo arranque uno, ¿no? arrepentirse mejor, con esta enseñanza, amados, aquí tenemos para empezar un buen rostro, entonces, vean que cuando analizamos las parábolas, volvemos a revisar las parábolas, y volvemos a revisar su palabra eterna, aunque no sean parábolas, la verdad, les voy a decir, vemos cuán mal estamos, cuán mal estamos, no cuán bien, no, no, cuán mal estamos, muchos llenos de orgullo, de soberbia, de codicia, de envidia, que terrible, arrepentidos, dijo Yahshua Mashiach, y entonces ahora yo lo repito, vamos a arrepentirnos todos, arrepentirse, creer en Yahshua Mashiach, y obedecerle como él quiere, ya nada de ego, nada de eso, eso es horrible, eso es, lo vengo ministrando desde hace 20 años, eso es un pecado horroroso, así es de que si tú ves que el Eterno bendice a un hermano, o a una hermana, glorifica el nombre de la vaca 2, por eso se perdieron los fariseos, yo lo ministré cuando Yahshua Mashiach cura al hombre de la mano seca, sí, era para que los judíos, o sea, los hermanos ahí, se hubieran regocijado en la sinagoga por ver a un hermano sanado, o sano, con una mano seca, que tendría, ya lo dije ahí en la administración, se habrá quemado, y se le hizo así una cicatriz retráctil, o alguna enfermedad, no sé, X o Z, era para que se hubieran regocijado, no, todavía más envidia y más odio contra Yahshua, tremendo, no, es lo que pasó aquí en la parábola, entonces a ser verdaderamente santos, demos gracias, Padre Eterno Yahweh, te damos toda grabada por tu palabra, es espada de dos filos, si no corta por un lado, corta por otro, es como jabón de lavadores, Padre, estamos tan mal, tenemos que reconocer que tú ya vienes, que los sellos están siendo desatados, y que todavía estamos comportándonos con niñadas, abacados, vamos a ver más o menos que tenemos, nos vemos, on mostraremos en elimines 2 3 y,